... circunstancias de su voluntad, ¿cree usted realmente que eso lo puede detener? ¿cree usted realmente que eso lo puede vencer? ¿cree que realmente eso lo puede usted claudicar en todos sus sueños, en todas sus visiones? ¿cree usted que eso lo puede hacer? ¿rendirse hermano? Tiempo con más ganas por favor porque la Biblia dice, si Dios es con nosotros, entonces hermano, ¿quien contra nosotros? y es que cuando usted está en medio de la batalla, usted tiene que preguntarse, ¿quien? ¿quien contra mi? si Dios es con mi, ¿quien contra mi? le voy a decir, nadie hermano por grande que sea, por importante que sea, por culera que sea, por mal que sea ¿quien contra usted? ¡amén hermano! porque se levantan enemigos contra nosotros se levantan circunstancias contra nosotros y nosotros muchas veces, ante eso, nos rendimos pero ¿sabe que tenemos que preguntarnos? ¿de verdad? ¿y quien puede venir contra mí? ¿amén? ¿sabe que le digo a mi esposa? mire mi amor, y por lo menos usted no está muy feo este, aquí siento a mi esposa, mejor me la imagino ¿quien puede venir contra su lado? si Dios está de su lado dígame, mencióname un nombre al cual Dios no puede derrotar si usted menciona un nombre, hermano, yo cierro la Biblia y renuncio amén pero no hay un nombre, hermano, no hay nadie que pueda venir en contra de Dios porque si Dios es por nosotros ¿quien contra nosotros? en medio de la batalla usted pregúntese ¿quien puede venir en contra mía? y responda a su espetismo y diga ¡nadie! porque Dios es conmigo amén muchas veces, tal vez, nos están haciendo la última cuenta 10, 9, 8, 7, 6 y usted se puede preguntar ahí en el 4 ¿quien puede venir en contra mía? y cuando usted se pregunte y se responda a sí mismo y diga ¡nadie! se va a levantar otra vez gloria a Dios amén gloria a Dios porque si Dios es por nosotros si Dios está de nuestro lado aleluya gloria a Dios ¿quien está de tu lado, hermano? ¿quien está de tu lado? amén está en mudo fue por eso, hermano Dios diga Dios ¿quien está de su lado? Dios está de mi lado aleluya gloria a Dios gloria a Jesús gloria al Señor ¿qué fue que le damos a esto, hermano? gloria a Dios ¿qué le damos a esto? gloria a Dios porque si Dios es por nosotros siempre